El orbitador de reconocimiento de la NASA detectó una avalancha de hielo y polvo en el planeta Marte mediante la utilización de la potente cámara ÍRICE. ÍRICE fue diseñada para ser una cámara de alta resolución desde el principio en el que los científicos de la agencia espacial decidieron activarla por primera vez, y desde aquel entonces ha estado en constante funcionamiento, enviando una gran cantidad de fotografías hacia la Tierra, en donde al fin podemos ver otros sectores del planeta, en donde no solo abunde un desierto seco y frío, sino también otras panorámicas que nos demuestran que el planeta Marte sigue vivo y tiene cambios constantes. Los créditos de las imágenes pertenecen a la NASA, JPL Caltech y a la Universidad de Arizona. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.